¡Hola! Yo soy Mami y hoy quiero decirles que me estarán encontrando en el canal de Me Too en YouTube. Hoy nos encontramos en el Vive Latino edición 2013. ¿Se han preguntado alguna vez cuántos desperdicios genera un festival tan grande como este? Aquí en el Vive al juntar 10 vasos de cartón conseguías una moneda para la máquina expendedora de premios. Video.com.mx, ya casi llegamos al millón de fans de mi Facebook y ahora sí a Laragán y a Tex Tex, señores. ¡Denle la bienvenida! También nos encontramos en el stand de los chicos de Pronatura, que amablemente nos explicaron cómo reducir nuestras emisiones en este festival. Hola, soy Leti Espinosa de Pronatura y llevo el programa Neutralizate. Aquí en el Vive estamos midiendo cuánto se contamina por la generación del Vive, las plantas de luz, el gas para la comida, el viaje de la gente. Y también invitamos a la gente a que pague 10 pesos para poder ir comprando bonos de carbono y compensar esos daños que se están haciendo a la piente. El público en la compra de estas pulseras neutraliza su llegada y puede entrar a un concurso para irse con una banda sorpresa a Oaxaca a conocer el proyecto de neutralización. Para eso necesitan entrar a nuestra página de Facebook que es facebook.com.neutralizate y ahí van a encontrar las instrucciones para poder seguir concursando y el que más likes le dé a nuestra página se gana el viaje a Oaxaca. En este festival podemos evitar los vasos desechables de papel y utilizar un vaso de plástico que se pueden llevar a su casa y que pueden reutilizar pidiendo que les rellenen su bebida en este mismo vaso. Este año pudimos encontrar botes de basura hechos con llantas o neumáticos viejos, mesas, sillas y bancas hechas con palets y otras cosas muy interesantes como estos instrumentos musicales fabricados a partir de botes viejos, cacerolas, botellas y metros para medir. Aquí les dejo una probadita de estos instrumentos que se llaman Los Árboles Aullaron con el grupo Austin TV. Otro consejo verde que les tengo es al lavarse las manos eviten secarlas con papel ya que solamente se generan desperdicios que se pueden evitar secando sus manos solas. Y por si te quedaste sin pila otra cosa muy interesante que nos encontramos fue esta bicicleta estacionaria que servía para cargar tu celular. Esto fue todo en el vlog de Mommy espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y les dejo un pedacito de la canción Coffee and TV de Blur. Bye. ¡Gracias!